¿Cuál es el videojuego de los videojuegos? ¿Cuál es el videojuego de los videojuegos? Justamente venimos a Pixelatol con la idea de reclutar gente para la industria de los videojuegos. En Pixelatol hemos encontrado realmente mucho talento. Nos sucede muy curiosamente que gente y talento que está en otras industrias salta a los videojuegos, se enamora y sigue chambeando con los proyectos. Hemos conocido a gente maravillosa de todas las industrias, animación, cómic, ilustración. Venimos principalmente a mostrar el proyecto, a hacer networking, conocer nuevos talentos. Hemos tenido la fortuna de trabajar con personas que hemos conocido aquí. Entonces también es, no oficialmente un reclutamiento, pero es importante conocer nuevos perfiles. Me encanta estar como, no solo dentro del BMX, encontrar a gente interesada en el desarrollo de videojuegos, animadores que quieren integrarse a la industria. Andan preguntando cómo hacerle, cuáles son las experiencias, ilustradores. Ahora sí que de todo. Es esa idea de que todo se puede crear. ¿Por qué? Porque tenemos el talento en Guadalajara. Entonces hay que desarrollarlo y hay que darles las herramientas. La industria de desarrollo de videojuegos en México, yo creo que viene en un muy buen camino. Es muy padre conocer los diferentes puntos de vista y un lugar donde todos tengamos algo en común, que es ese sueño por seguir adelante con lo que más nos gusta. ¡Gracias!